Un niño está llorando, solo en la calle, y un hombre que lo está mirando Piensa una y mil veces que él debía ayudarle El niño tendió sus brazos, el hombre le dio sus manos Y juntos caminaron, y vivieron felices a través de los años Niño, ¿dónde vas? ¿Qué haces solo en la calle? Niño, por favor, dime dónde están tus padres El niño lo miró con la inocencia que hay en él Y solo unas lágrimas de sus ojos se ven caer El niño se ha hecho un hombre, el hombre es un anciano Y el viejo le entrega al hombre, un retrato que él siempre había guardado El hombre ha comprendido, lo que el viejo contaba Era el retrato de una madre, a quien a él le dio el ser y el viejo había engañado Viejo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces rígido en tu cama? Viejo, por favor, es tu hijo quien te llama A ti yo te perdono, porque me enseñaste el bien Y sé que allí en el cielo, mami te perdona también Éxitos de ayer, para el disfrute de hoy DJ Sweetie Invencia Donde estés voy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tu ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es de mi amor Solamente con mi vida De mi vida De la voz Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido, por favor Música Retro Colectivo Acetatos y Punto Oye La Nueva María Vamos, vamos Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es de mi amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Ya mi voz no dice nada Canto y siento un gran dolor Ahora cantan los niños Los niños del salvador No más guerra No más drogas No más sangre Y no más muerte Más escuela Más trabajo Más amor Y no más unión Y no más unión Ya mi voz no puede más Ya mi voz está cansada Ahora cantan los niños Los niños de Nicaragua No más guerra No más drogas No más sangre Y no más muerte Más escuela Más trabajo Más amor Y más unión Hoy me siento un poco triste Ya mi voz no aguanta más Ya mi voz no aguanta más Por eso cantan los niños Los niños de Panamá No más guerra No más drogas No más sangre Y no más muerte Más escuela Más trabajo Más amor Y más unión Ese espacio Quede blanco Es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir Fidel no los dejó salir Ese espacio Quede blanco Es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir Fidel no los dejó salir Ese espacio Quede blanco Es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir Fidel no los dejó salir Ese espacio Quede blanco Es de los niños de Cuba, ya que quisieron venir, y de no los dejó salir Ya mi voz está perdida, oigan mi voz, se lo suplico Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico No más guerra, no más droga, no más sangre, y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor, y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz casi ni suena Por eso cantan los niños, los niños de mi quisquea No más guerra, no más droga, no más sangre, y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor, y más unión Ya mi voz está gastada, cantaré hasta que me muera Ahora cantan los niños, los chamos de Venezuela No más guerra, no más droga, no más sangre, y no más muerte Más escuela, más trabajo, más amor, y más unión Aceptamos y punto BJ Willy Imprensivo Eres con la ilusión, que en mi cuerpo termina Un constante deseo de amar que nunca, nunca termina Alegría, me provoca, eres mi dulce amor Eres mi sucaina Eres el caramelo, tranquilo, siempre me he hecho mi vida Amor mío, tú me excitas A llenarme de caricias Un ambiente, sensación de amor Se apodera de todo mi ser Este no es el amor que me das Que tus besos me sabren a miel De mi cuerpo te adueñas Y me haces muy feliz Cada vez que tú vienes Cada vez que tú vienes y me echenas De ti vida mía, amor mío Tú me excitas A llenarme De caricias Un ambiente, sensación de amor Se apodera de todo mi ser Este no es el amor que me das Que tus besos me tapen a miel La, 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 la ¡Ay! Las chicas de acá Nuestro amor nunca se terminó Tú, tú Eres linda como el cielo azul Es la manera que te mueves Y a veces Se pasa el tiempo Y tampoco la he vuelto a verme ¿Dónde estás para besarte otra vez? Ajá Lo que me tiene loco es tu piel Que luego lece mi amor Vuelve Que mis sueños sean realidad Y me ha hechizado Mujercita con tu caminado Y es tan dulce que la veo pasar Y es tan dulce que la veo pasar A mi lado tú ve Mi corazón ya no aguanta ese son Que lleva mujer Me muero amor Por favor dame tu corazón Me muero amor Por favor dame tu corazón Café bolete Café bolete ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!